Bienvenidos al canal del Conspiraloco La defensa antiaérea de Siria ha repelido la noche de este domingo 30 de junio de 2019 un nuevo ataque aéreo de Israel contra su capital Damasco y la ciudad de Homs Nuestras defensas antiaéreas están respondiendo a misiles hostiles lanzados por aviones de combate israelíes desde el espacio aéreo libanés hacia algunas de nuestras posiciones militares en Homs y Damasco ha señalado la agencia estatal Siria de Noticias, SANA, citando a fuentes militares Los ataques se produjeron poco después de que diferentes medios de comunicación locales reportaran que los aviones de guerra israelíes habían vuelto a violar el espacio aéreo del Líbano desde donde efectuaron las agresiones contra el territorio sirio A continuación y en exclusiva el video del accionario del sistema antiaéreo sirio El clandestino de Homs El clandestino de Homs Gracias por ver este video y por compartirlo.